Macuta, Macuta Llegó la información de un baile que en Europa ha causado sensación Que es un baile muy sensual, que es un baile bien erótico Tal vez, no sé, yo te invito a comparar lo que aquí se está balando La cintura, que sabrosura, que locura, que tenura Es una mezcla de merengue con la samba, con la Macuta Tal vez te guste más, lo rico de este ritmo Deja la boberia, deja la bobar 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 Uno, tres, ¡vamos! 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 Cha, 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 como camina la negra, como un cha Cha, 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 como camina la negra, como un cha Se grita Cha, 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 como camina la negra, como un cha Cha, 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 la camina la negra, como un cha Quítate la cera, mira que te tumbó 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 Anda, deja la boda Anda, anda, deja la boda Anda, anda, deja la boda Anda, anda, deja la boda Anda Anda, deja la boda Anda, deja la boda Carbombo, carbombo, carbombo 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 Carbombo Carbombo, carbombo Carbombo, carbombo Carbombo, carbombo Carbombo, carbombo Carbombo, carbombo Carbombo, carbombo Carbombo